¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han llegado a los números mil de sus colecciones, algo muy importante y celebrando así los 80 años tanto de los personajes de Superman como de Batman. Y bueno, y Marvel quería sacar una revista en conmemoración a este aniversario número 80 del inicio de... bueno, en ese tiempo era Timely Comics, pero bueno, su primera publicación fue la revista Marvel Comics. Dentro de esta revista hemos conocido a personajes como la Antorchoman original y también a Namor, pero bueno, de alguna manera no sé cómo hicieron las cuentas, pero en Marvel dijeron, bueno, hemos llegado a los números, a los mil números de Marvel Comics. Algo rarísimo porque no se viene publicando esta revista de hace mucho tiempo, pero aún así tenemos que va a ser una suerte de número aniversario. Y de esta manera van a ir saliendo a lo largo de los próximos meses seguro muchas portadas variantes con respecto a este aniversario. Y justamente la noticia que nos trae a este video tiene que ver con una de esas portadas y es la que están viendo a continuación. Mr. Garcin se llama el autor de esta portada, una portada collage que la verdad a mí particularmente no me gusta, no me compraría este variant cover si es que tuviera la oportunidad. Pero ¿cuál es el problema de este cover variante de esta portada variante? Es una portada en la que podemos destacar a muchos de los personajes de la editorial de todos los tiempos, de todas las épocas, ¿verdad? Vemos a los Skrulls, vemos también algunas portadas importantes, algunos momentos importantes, el momento del demonio de la bebida en Iron Man. Vemos, por ejemplo, también un poco detalles sobre Spider-Man No More. Vemos también la llegada del Capitán América a los Vengadores. Pero entre todo esto, vemos a dos personajes que no son de la editorial de Marvel. Así como se los estoy diciendo. A ver, se los voy a mostrar mejor en esta imagen donde van a poder notarlo más. Sí señor, estos personajes que se encuentran acá, estos chicos que se encuentran dándose un beso, no pertenecen a Marvel Comics, sino que son, sí, de DC Comics. Increíble el error. Una portada homenajeando los 80 años de Marvel incluye dos personajes de DC. Y ustedes me van a decir, pero ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué son tan importantes? No sé si serán importantes o no, de eso dependiendo cada uno de nosotros. Pero les puedo decir que este dibujo hace referencia al personaje de Alan Scott en un cómic de este personaje, que es el Linterna Verde Original. Que se descubrió, bueno, que era, que bueno, que era en un cómic que era homosexual y cosas por el estilo. Pero esto va más allá de todo esto. No puede ser que se hayan confundido y hayan colocado a un personaje como Alan Scott, el Linterna Verde Original. Está infiltrado en la portada de homenaje a los 50, a los 80 aniversarios de Marvel Comics. Es increíble esto. No sé si estoy seguro de que esto, creo que el autor ya lo dijo, que lo va a corregir. Es obviamente necesario. Pero esto existe, está acá y bueno, es una de esas curiosidades tan lindas que nos da la vida. Es la verdad que esta publicación del 80 aniversario, me hubiese gustado un Marvel Comics 80 aniversario y no inventar un número 1000 sacado de la galera. Desde ahí, desde el vamos, la idea de este número 1000 no me convence. Y luego con este error tan grosso ya hay cosas que no me están oliendo bien. Pero bueno, son cosas que pasan evidentemente, que no le pasarían a cualquiera. Pero si hay alguien que no tiene mucho conocimiento de los personajes de Marvel, seguramente le va a ocurrir. No sé qué piensan ustedes, queridos sonafriqueros, acerca de este número 1000 de Marvel Comics. Y también me gustaría que me cuenten acerca de cuál fue su primer cómic de Marvel. Cuál fue el primer cómic que han leído de Marvel. Ya que estamos hablando de este 80 aniversario de la editorial de la Casa de las Ideas. Y recuerden, queridos sonafriqueros, que si les gusta todo el contenido que se hace acá en el canal. Que por cierto, estuve bastante ocupado durante esta semana y por eso recién ahora tengo tiempo de subir un video para ustedes. Pero pronto voy a ponerme al día. Es mucho, pero mucho trabajo el que tengo. Aún así me hago el tiempito para seguir actualizando sobre todo mis redes sociales como lo es Instagram. Así que los invito a que me sigan ahí. Y también recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like, eso ayuda muchísimo. Y obviamente me incentiva a que siga haciendo videos como este. Y también recuerden suscribirse al canal y compartir este video con todos sus amigos. Ahora sí, queridos sonafriqueros, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!